El Señor nunca ha soltado su cinto, con su esfuerzo fuerte nos ha sostenido en su gracia, bendito Dios, gracias. Con tus manos, con tus manos, con tus manos me guiará, con tus manos, con tus manos me guiará. Oh Señor, Tú me has prometido de estar junto a mi lado Oh Señor, Tú me has prometido de estar junto a mi lado En el tránsito de mi vida muchas veces he callado En el tránsito de mi vida muchas veces he callado Yo mismo tengo la culpa de alejarme de Tu lado Mi bendito Jesucristo con Su sangre me ha lavado Si el diablo me persigue en Tus manos estoy seguro Si el diablo me persigue en Tus manos estoy seguro Ya no quiero alejarme de Tus brazos, mi Jesucristo Ya no quiero alejarme de Tus brazos, Padre Amado Con Tus manos, con Tus manos, con Tus manos me guiará Con Tus manos, con Tus manos, con Tus manos me guiará Oh Señor, Tú me has prometido de estar junto a mi lado Oh Señor, Tú me has prometido de estar junto a mi lado En el tránsito de mi vida muchas veces he callado En el tránsito de mi vida muchas veces he callado Yo mismo tengo la culpa de alejarme de Tu lado Mi bendito Jesucristo con Su sangre me ha lavado Si el diablo me persigue en Tus manos estoy seguro Si el diablo me persigue en Tus manos estoy seguro Ya no quiero alejarme de Tus brazos, mi Jesucristo Ya no quiero alejarme de Tus brazos, Padre Amado Señor Lisset y David Lucas se alejen de Dios Vengan temor de Dios en todos sus caminos Que Su retaguardia, Su guía, sea nuestro Dios Pai mi chica, cuya 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 cu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!